¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nagsikap akong palaguin ang kakarampot kong negosyo para mabigyan sila ng magandang buhay. Binuhos ko ang pagmamahal ko sa kanila. Malinaw yun sa kung anong meron sila ngayon at sa kung anong klaseng tao sila ngayon. Mark? 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 Oh, my God! Mark? Mark? ¿Qué es lo que sea Kiko se le weil? ¿Por qué no hacen problemas, k sobe? ¿Por qué es muy difícil obtener la $0. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien, voy a ir a la vuelta. Gracias. Señor. 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 Sí, ma'am? Si Onats va a estar ahí? Ah, está ahí abajo. Ah, necesito que a la gente se consulta. Gracias. Daddy! John John? You okay, Dad? He he. Okay, oh. La luna de droit. No to me. No to no. No. Gracias por ver el video.